Música Música No lo sabía Lo anunciaron por la televisión Pero yo me voy a la televisión Pero yo me voy a la televisión Música Música No lo anunciaron por la radio Pero yo me escucho la radio Pero yo me escucho la radio Música 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 No ha anunciado los periódicos, pero yo no leo los periódicos, pero no leo los periódicos. No cero avisas en el médico, pero yo no ando en el médico, pero yo no ando en el médico. En la calle podemos lo comentar, pero yo no ando en la calle, pero yo no ando en la calle. No, yo no ando en el médico, pero yo no ando en el médico, pero yo no ando en el médico. A salido el vestido de hoy Por los nubairas, mi no es una baira Por los nubairas, mi no es una baira